Hola que tal chicos, tengan una feliz tarde mañana o noche, dependiendo de la hora que están viendo este video Y vamos a empezar con las filtraciones, vamos a empezar con todo Y bueno, vamos a empezar con la nueva incubadora, nueva incubadora, perdonen La nueva tienda misteriosa 8.0 Pues bueno, básicamente como todos saben, había mencionado esto en un video anterior Garena va a hacer una colaboración con lo que es Ragnarok, un juego MOB, no estoy mal, de rol Bueno, básicamente Garena estaría trayendo lo que son las dos skins más famosas de este juego a Free Fire La intención de Garena es que los jugadores de Ragnarok puedan experimentar las skins en Free Fire Y Free Fire pueda experimentar un poco el juego de Ragnarok por si no lo han jugado aún Pues aquí tenemos las dos skins que van a estar de premio en esta tienda misteriosa Y están muy muy buenas No sé, déjame tu opinión en la caja de comentarios a ver que te parecen estas skins Bueno, aquí te presento también lo que es el nuevo doctor que estaría viniendo A diferencia de este doctor en magiático Que ya ahorita, gracias a Dios que lo tengo Pues aquí te presento el nuevo doctor en sí que se estaría viniendo Pues me gustan los lentes, también el cabello está cutre Sí me gustan los lentes, sí me vuelven loco, de verdad Me gustan demasiado estos lentes Pues no sé tú qué te parezca esta skin Déjame tu opinión en la caja de comentarios Y si intentara sacarte dependiendo de cómo venga esta skin Después te presento lo que son en sí ya en español se podría decir Qué es lo que tiene la habilidad de Kelly Renacida Pues en su modo aspecto Intercambia las habilidades entre personajes Se puede poner o implementar en otro personaje La habilidad de Kelly Pues bueno, al momento de disparar aumenta la velocidad mortal No es necesario que eso lo diga para pausar el video Y ver la explicación que te da al momento de Bueno, que se está reproduciendo este video Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que hace la habilidad de Kelly Porque es que te baja vida, te baja vida, de verdad Está muy bueno Vamos a continuar con esto Y chicos, se vienen unas playeras Supuestamente Garena dijo que estas playeras serían de diferentes países Aquí podemos ver la de Colombia, la de Portugal, la de Holanda No sé qué otros países, creo que si no estoy mal es la de Chile, la que está en la parte superior Ah no, Polonia, Colombia, Portugal y Costa Rica Pues estarían viniendo más playeras Perdonen por eso, también te presento lo que son ya en sí Y los atributos que estaría la nueva incubadora de armas Acá nuestra región Pues está muy chetadísima Esta skin de la MP40 roja Se parece mucho a la skin de la MP40 rosada gamer que yo tengo Que es como la que tiene Nato pero en Scar Si podría decir que trae doble velocidad Pues mi MP40 trae doble de daño Pues aquí te presento lo que son los atributos de cada MP40 Están muy chetadas estas skins Quiero saber tú cuál escogerías de las cuatro Yo me iría por la skin de la MP40 de doble velocidad Con precisión si no estoy mal O tal vez me iría con doble velocidad y daño Pero no sé Dime tú cuál escogerías Qué skin te llevarías a tu inventario Bueno, aquí te presento lo que es esta M60 Que estaría viniendo en lo que es en el siguiente pase También te presento la AWM Que estaría viniendo también en el pase Aquí te la presento Está hermosa la skin Y a mí me ha molado un montón También te presento esta arma Que es la UMP Esto no sé cómo va a estar viniendo En qué evento o modo de recarga O tal vez en cajas También te presento la M1014 Que estaría viniendo en una futura look royal de armas No en una ecuadora Una look royal de armas No sé si va a ser la siguiente look royal de armas Pero aquí te presento Y puedes ver los atributos En estas armas sí No te puedo decir que los atributos Vayan a ser los mismos Porque pueden cambiar Te presento la SPAS Con alcance y doble precisión Te presento lo que es esta katana Que puede venir en una look royal de armas Y la novedad Traemos la P90 Vengadores Está muy hermosa Mira los atributos Pero esto puede cambiar en nuestra región Así que no estés muy confiado De que vaya a venir tal y como viene Aquí te presento cómo se va a ver con el personaje Y bueno Aquí te muestro cómo se ve Esta hermosísima Esta P90 Y esta para chuparse los dedos Tenemos la MX8 Y los atributos pueden variar Como te digo En nuestra región Aquí tenemos una AK47 Con atributos Tenemos una CG15 Que está hermosa Tenemos otra SPAS Con atributos velocidad y descarga Tenemos una SKS También tenemos una AK47 Sin atributos Que esta puede ser la del pase Y bueno Aquí te presento Esta skin de Granada Que podría venir A nuestra región En un método de recarga O en una caja de armas Porque estaría bien Para un pase elite Y para este Te presento Lo que es Esta pared de hielo Y con esto finalizan Las noticias que están ahorita Espero que te haya gustado el video Comparte Y nos vemos Chao